Esta querida comunidad de Tecajec, de este municipio tan representativo de Yecapixtla y a quienes de los municipios vecinos de Ocuitoco, de Tela del Volcán, nos acompañan esta tarde cosa que nos da mucho gusto porque en efecto estamos en un sitio donde se ha visto la mano la dedicación, el trabajo, la entrega de la comunidad. Quiero saludar a los integrantes del gobierno municipal, a la señora presidenta municipal, a la profesora Elia Zucabildo. Quiero saludar respetuosamente a los señores comisariados ejidales, a los ayudantes, a quienes con su trabajo cercano a la comunidad, pues hacen posible cualquier obra cualquier esfuerzo que se pueda proponer desde el gobierno. Esta tarde también nos acompañan personas clave en el desarrollo comunitario. Se ha mencionado ya aquí a la organización Campo, a Benito, a quien apreciamos y respetamos, como una persona genuinamente interesada y que está participando en distintos proyectos de fomento al desarrollo rural, y a las familias, a los integrantes de la comunidad, a los representantes de los distintos gremios productivos, de la asesina, del campo, de las flores, de los cultivos que esta tarde nos acompañan. Yo les quiero decir que estoy muy contento de estar este día aquí. Había sido una cita pendiente, porque en efecto hemos tenido ocasión de estar muy cerca del desarrollo de esta obra. Desde que fui informado de los daños que había sufrido el puente antiguo, un puente, por cierto, que representa todo un monumento, y que la verdad tendremos que apreciar de la mejor manera, porque es una expresión de lo que son nuestros antepasados, de lo que ha sido el esfuerzo productivo en esta nuestra tierra, allá desde el siglo XVI, en los tiempos en los que los caminos de saca, las haciendas cañeras, las distintas zonas de cultivo en el campo, pues usaban de estos medios para el transporte, para el agua, para la integración de las comunidades. Allí están como testigos de un pasado que nos contempla y que nos invita a luchar, porque en cada una de nuestras comunidades, en cada uno de los sitios donde coincidimos, aquí los amigos de Los Limones, a quienes les agradezco mucho, y de las diversas comunidades, pues tenemos mucho que hacer, mucho que luchar juntos para lograr salir adelante, enfrentar con éxito todos los retos, todos los desafíos, todos los obstáculos que se presentan, también por fenómenos naturales, como aquí se ha mencionado, como este año, donde está el fenómeno del niño, que representa sequía, y que en efecto, ha sido un tema de preocupación, que hemos compartido, igual con el señor Presidente de la República, que con los funcionarios federales, aquí presentes dos, representantes del gobierno federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gracias Ingeniero, nos sentimos muy acompañados por la SST, traemos proyectos importantes, en varios puntos del Estado, y los podemos hacer, porque tenemos a una Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos ha tendido la mano, siguiendo las instrucciones del Presidente Calderón, que ha sido, como lo reiteró el día de ayer el Presidente, en su visita a Morelos, amigo de los morelenses, que ha estado cerca, que ha respaldado las peticiones,